Hace pocos días mostrábamos una preocupación porque Gonzalo Plata entrenaba en solitario y no con el colectivo del equipo del Valladolid. Pero hoy hay buenas noticias, porque para el partido de mañana, ante el cuadro del Celta de Vigo, ya ha sido convocado Gonzalo Plata y aunque quizás no arranque como titular, ojalá vaya a la variante, pues el que esté activo ya y que a partir de hoy haya hecho un trabajo con el resto de la plantilla, son buenas noticias. Ahora, ante la Real Sociedad este fin de semana, probablemente la opción de que arranque como titular allí sí está mucho más alta. Es un jugador importante para el Valladolid, es un jugador importante para la selección nacional y nosotros que estamos involucrados en el tema de fútbol permanentemente, disfrutamos de las buenas noticias. Y ojalá esta sea la noticia del arranque definitivo, estamos a 33 días de la Copa del Mundo y que Gonzalo Plata definitivamente empiece por la recta final a tomar el ritmo que precisa la selección ecuatoriana para que él pueda ser titular, como alguna vez lo dejó entrever el profe Gustavo Alfaro, sobre la participación, el aporte de Gonzalo Plata con la selección ecuatoriana. Buenas noticias para el delantero tricolor. Buenas noticias.